En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Su vida nunca más será igual después de esta noche, Miqueas capítulo 6 versículo 8 Abra tu corazón para oír la voz de Dios Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es realmente el atributo más alto del carácter de Dios que es su misericordia? Por su misericordia, usted y yo estamos aquí hoy Es por su misericordia Abra tu corazón y abra tu mente para oír y para entender y para discernir ¿Qué es la misericordia de Dios? Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Gracias por tu poder, por tu autoridad Gracias por la oportunidad que tú nos concedes en estar aquí en esta noche Te pido una bendición especial a cada persona Y te pedimos que tú nos hables en esta noche Reconociendo que Josué y Irión no es nada y nadie delante de ti Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podría sentar queridos hermanos, por favor Gracias Que es la misericordia de Dios Que es este atributo tan elevado del carácter de Dios Que su misericordia es el atributo más sobresaliente en las Escrituras No existe ningún otro atributo de Dios más sobresaliente que su misericordia Aquí en Miqueas 6.8 la palabra misericordia Es la palabra que viene del hebreo La palabra chesed es clemencia Es piedad, es compasión, es amor intenso, es fidelidad Eso es lo que es Dios, eso es lo que es Dios Un Dios de compasión, un Dios de clemencia, un Dios de piedad Un Dios de ternura, de amor intenso y un Dios fiel La palabra chesed aparece 250 veces en las Escrituras Se la podría traducir también como buena voluntad Sin embargo, en algunas ocasiones la idea principal denota fidelidad Dios es un Dios fiel Dios jamás ha fallado a usted, jamás ha fallado a mí Y jamás ha fallado a nadie Él es fiel La fidelidad de Dios es uno de los atributos también más extraordinarios en la Escritura Él es fiel Muy a menudo en la Biblia Se utiliza la palabra chesed del hebreo para designar la misericordia divina El Salmo 136 la frase Porque para siempre su misericordia aparece 26 veces Porque para siempre es su misericordia Jesús cita a Hosea 6.6 porque misericordia quiero y no sacrificio En Mateo 9.3 Y califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley En Mateo 23.23 Un derivado de chesed es chese Que generalmente se traduce con distintas versiones como Misericordioso, santo, consagrado, dedicado La palabra chesed designa también una persona con un buen corazón Que es en realidad la misericordia de Dios Dios es un Dios misericordioso Y la razón porque usted y yo estamos aquí es por la misericordia de Dios Abra tu Biblia conmigo allá en Éxodo capítulo 34 Éxodo capítulo 34 Y el versículo 6 Mira lo que dice la escritura Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande y misericordia en verdad Él es tardo para la ira Pero Él es grande y misericordia en verdad Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4 Y el versículo 31 Deuteronomio capítulo 4 Y el versículo 31 Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios Él es misericordioso No es que fue o que será Él es, es el eterno presente de Dios Él es misericordioso Es su atributo Una de sus cualidades De su carácter Mira lo que dice Isaías capítulo 16 Versículo 5 Isaías capítulo 16 Versículo 5 Mira lo que dice la escritura Y se dispondrá el trono en misericordia Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David Que enjuzgue y busque el juicio y apresure la justicia Se sentará sobre un trono de misericordia Él reina en misericordia Él es un Dios de misericordia Él ejerce la misericordia Él se complace en ser misericordioso Mira lo que dice Oseas capítulo 6 Versículo 6 Oseas capítulo 6 Versículo 6 Porque misericordia Porque misericordia yo quiero Y no sacrificio Conocimiento de Dios Más que holocausto La misericordia de Dios Es sobre nuestros sacrificios Y conocer a Dios Es más que los holocaustos O que usted y yo Podemos hacer para él Mira lo que dice La palabra de Dios en Abacuc Capítulo 3 Versículo 2 Abacuc 3.2 Dios dice En medio de los tiempos Haz conocer tu poder En la ira Acuérdate de la misericordia En la ira Acuérdate de la misericordia Porque si Dios No se acordara de su misericordia En el medio de la ira De su enojo Usted y yo No estuviéramos aquí Eso es imposible Mira lo que dice Hebreos Capítulo 4 Versículo 16 Hebreos Capítulo 4 Versículo 16 Mira lo que dice La escritura Acerquémonos Pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el socorro oportuno O oportuno socorro Entonces gracia En el griego aquí es Favor no merecido Es un favor que usted y yo No merecemos ese favor Sin embargo Por su misericordia Él decidió enviar A su hijo Para morir En la cruz del Calvario Por su misericordia Él nos decidió salvar No porque nosotros Merecíamos Sino por su misericordia Mira lo que dice El versículo 21 Del libro de Judas Antes de Apocalipsis El versículo 21 Mira lo que dice La escritura Conservados en el amor de Dios Esperando A la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para la vida eterna Entonces es a través De la misericordia De Cristo Que usted y yo Vamos a la vida eterna No es por nuestros méritos No es por nuestras obras No es por lo que hemos hecho Sino es Por la misericordia De Dios Ahora mira lo que dice Santiago capítulo 2 Y versículo 13 Mira lo que dice Santiago 2.13 Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel Que no hiciera misericordia Y la misericordia Triunfa sobre el juicio Cuando usted ejerce misericordia Con alguien Dios ejerce misericordia Con usted Cuando alguien va delante De un juez Ahí no hay misericordia Es el peso de la ley Es lo que está escrito Si él es un juez Temor de Dios Y cristiano Él puede ejercer misericordia Basado en su justicia En un caso Pero la Biblia dice Porque juicio sin misericordia Será con aquel Que no hiciera misericordia O sea Con el misericordioso Él se mostrará misericordioso Y en la misericordia Triunfa sobre el juicio Si usted ejerce misericordia Dios le va a ejercer misericordia Hacia usted Abraham Lincoln En 1860 Después de la guerra civil En los Estados Unidos Entre el ejército De los confederados Del sur Y los ejércitos De la unión De Abraham Lincoln Abraham Lincoln Concedió Concedió En 1860 La amnistía O sea El perdón A todos Los soldados Que estaban presos De los soldados Confederados Los soldados del sur Que estuvieron En la guerra civil Peleando en contra De Abraham Lincoln Él concedió Amnistía Él concedió El perdón La palabra amnistía Es perdón Y es misericordia Sin merecerla Cuando Cristo Murió En la cruz del Calvario Él te concedió A ti y a mí Una amnistía Y un perdón Eterno Un perdón Que escribió Nuestros nombres En el libro De la vida Para siempre Él escribió Nuestro nombre Y alabado sea Su nombre Y nos salvó Por toda la eternidad Esta es la palabra La palabra es Perdón Es misericordia Esa es la palabra Misericordia Abra tu Biblia En Proverbios Capítulo 3 Versículo 3 Nosotros Somos llamados A ejercer La misericordia Proverbios 3 3 dice Nunca se aparten De ti La misericordia Y la verdad Átalas A tu cuello Si eres misericordioso Si eres bondadoso Hace los demás De la medida Que eres misericordioso El Señor Será misericordioso Con usted La medida Que usted juzga A los demás Es la medida Que Dios Le va a juzgar Recuerde Que cuando usted Apunta un dedo Hay tres dedos Le apuntaron De regreso a usted Padre Hijo Y Espíritu Santo Le juzgará En aquel día Recuerde Que cuando usted Apunte un dedo Hay tres dedos Le apuntando Hacia usted Cuando usted Ejerce misericordia Hacia los demás El Señor Ejercerá misericordia Hacia usted Proverbios Capítulo 11 Versículo 17 A su alma Hace bien El hombre misericordioso Mas el cruel Se atormenta A sí mismo A su alma Hace bien El hombre misericordioso Eres misericordioso Entonces posee Lo que es El carácter De Dios En tu vida Oseas Capítulo 12 Y versículo 6 Dice Tú pues Vuélvete a Dios Guarda misericordia Y juicio Y en tu Dios Confía Siempre Entonces La misericordia De Dios Te hace confiar En Él Siempre Mira lo que dijo Cristo en Lucas Capítulo 6 Versículo 36 Lucas 6 Versículo 36 Sed pues Misericordiosos Como también Vuestro Padre Es misericordioso Dios Es un Dios Misericordioso Si no fuera Por la misericordia De Dios Usted y yo No estaríamos Aquí Nosotros Estamos aquí Por la misericordia De Dios Que es la misericordia De Dios En primer lugar La misericordia De Dios Dice las escrituras Son muchas Abra tu Biblia Ya conmigo Por favor En 2 Samuel Capítulo 24 Segundo La misericordia La misericordia La misericordia Samuel Capítulo 24 Vamos a leer Vamos a leer El versículo 14 Entonces David Dijo a Gad En grande angustia Estoy Caigamos ahora En mano de Jehová Porque sus misericordias Son muchas Mas no caiga yo En mano de hombres Esta es la gran Diferencia Del peso de la ley Y de la misericordia De Dios Decía Él Que Preferiera Caer En las manos De Dios Porque sus misericordias Son muchas Do que caer En la mano De los hombres Una vez yo miré Un video Que el gobierno De los Estados Unidos Permitió grabar La ejecución De un hombre Que murió En la CIA Eléctrica En la Florida Es algo Gráfico Violento Bárbaro Sin palabras La persona Es atada De sus manos De su cuello De su cabeza De su cintura De sus pies De sus piernas Cuando La palanca La bajan La descarga Eléctrica De los ¿Cómo se dice? Watts Los volts La descarga Eléctrica Es increíble Es increíble La persona Se contrae La persona Se infla Lo que es Las venas En los ojos Se infla Se reventa Los vasos Cartepilares Del cuerpo La persona Empieza A realmente A Explotar Literalmente Se reventan Los ojos Las venas Cuando una persona Muere En una silla Eléctrica Por eso Hay tantos grupos En contra De lo que es La pena capital Porque es algo Tan extraordinario Que yo jamás Podré olvidar Yo no te puedo decir El nombre del video Ni donde usted Lo puede ver Porque aquí Hay muchos niveles Espirituales Entonces Es algo Tan horrible Ver una persona Fue permitido Grabar una ejecución De un asesino En serie En la silla eléctrica En el estado De la Florida Ahora imagínese Usted y yo Usted y yo Estábamos sentados En esta silla eléctrica Usted y yo Estábamos Setenciados A morir Por la causa De nuestro pecado Y de nuestra desobediencia En contra de Dios Cuando el diablo Tenía la palanca En la mano Listo para bajarla Para aniquilar Usted y yo De momento Alguien entra en la puerta Y dice Un momento Déjame hablar Con el condenado Y el Señor Jesucristo Se acerca a usted Y se acerca a mí Y mira tu nombre Y el mío Y mire Aquí están Todos tus pecados Y aquí están Todos tus delitos Usted Hablando a ti Y a mí Usted Merece estar allí Y le mira Al diablo Y dice Deje libre Al condenado Por favor El diablo Dice Pero por qué Porque yo vine Para tomar su lugar Yo vine Para tomar su lugar Eso fue exactamente Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Él tomó Tu lugar Y el mío Eso fue exactamente Lo que Él hizo Él tomó El lugar Tuyo Y mío La Biblia La Biblia dice Que todos Pecaron La Biblia dice Que todos Se apartaron La Biblia dice Que todos Absolutamente Todos Pecaron Y estaban Destituidos De la gracia De Dios Tú y yo Merecíamos Estar en esta Silla eléctrica Pero Él Por su misericordia Porque Él Decidió Sentarse En el lugar Tuyo y mío Él decidió Ser clavado En la cruz del Calvario Por ti Y por mí Él decidió Pagar el precio Por su sacrificio Usted y yo Estamos aquí hoy Alabado sea Su nombre Grande es Su misericordia Es inagualable Impensable A la mente humana Poder entender Lo que es La misericordia De Dios Alábalo Porque el Dios Todopoderoso Está aquí Alábalo Porque el Dios Todopoderoso Está aquí Que es la misericordia De Dios Segundo lugar La misericordia De Dios Es eterna Ella no es Un momento Imagina que Dios Despertara un día Y dijera Dentro de sí mismo Tengo ganas De destruir La humanidad Si Él viviera Por sus emociones Usted y yo No estaríamos aquí Billy Graham Dijo una vez Que si Dios No juzgara Nueva York A San Pablo A Rio de Janeiro Si Dios No juzgara Los Ángeles Por la inmoralidad De las grandes ciudades Del mundo París Y Tokio Y a las grandes ciudades Dios tendrá que pedir perdón A Sodoma y Gomorra En el día del juicio Déjame decirte a ti Que la única razón Porque tú y yo Estamos aquí hoy Es por la misericordia De Dios Usted y yo No merecemos estar aquí hoy La misericordia Es eterna Mira lo que dice La palabra de Dios En el Salmo 103 Versículo 17 Habla La palabra de Dios Allá Salmo 103 Y el versículo 17 Mire lo que dice La escritura Más la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Entonces Hay dos eternidades Hay la eternidad pasada Que nosotros No conocemos Que son millones De billones De trillones De años Porque Dios No tiene principio Y no tiene fin Él siempre existió Entonces Existe una eternidad pasada Que tú y yo No conocemos Pero existe una eternidad Futura Que tú y yo Si la conoceremos Entonces La misericordia de Dios Es Desde la eternidad Hasta la eternidad Él ya era misericordioso Y es misericordioso Y será misericordioso Siempre fue su carácter Antes de fundar Los cielos de la tierra Y crear usted y yo Entonces Él fue Antes de la eternidad Él es durante ese tiempo Y Él será Siempre por la eternidad Misericordioso Porque es su carácter Su carácter Es misericordioso Él decidió Ser misericordioso ¿Por qué? Porque Él te ama Esa es la misericordia de Dios Porque Él te ama Imagínese usted Una montaña de acero De 10 millas de altura Y 10 millas de largo Y de ancho Imagínese que un pajarito Viniera De 100 en 100 años Y arriba del pico De la montaña Raspara dos veces Con su piquito Arriba de la montaña Dos veces Imagínese que ese pajarito Si viniera de 100 en 100 años Y raspara dos veces Con su piquito Arriba de la montaña Una montaña de hierro Y acero De 10 millas de altura Y 10 millas de ancho Imagínese Cuando ese pajarito Consiguiera gastar Toda esta montaña De acero y de hierro 10 millas de altura Y 10 millas de largo Y de ancho Viniendo de 100 en 100 años Y raspara dos veces El piquito Cuando él consiguiera Gastar toda esta montaña Habrá pasado Un segundo De la eternidad Solamente Un segundo De la eternidad Solamente Entonces Eternidad es Incalculable A la mente humana La eternidad Es Incalculable Al hombre El hombre No puede entender Eternidad Porque usted y yo Nacemos Vivimos Y morimos Aunque él creó El hombre eterno Pero por la desobediencia Del hombre Vino el pecado La enfermedad Y la muerte Entonces el hombre En su capacidad humana No puede entender El hecho Eternidad ¿Sabes lo que es Perder una Tu alma Y pasar una eternidad En el infierno Y el infierno Será echado Dentro del lago De fuego Imagina el tiempo Que no llevaría Ese pajarito Para gastar Toda esa montaña Jamás la acabaría Y cuando consiguiera Acabarla Pasaría un segundo De la eternidad En la eternidad No hay tiempo Eternidad es para siempre Pero la diferencia Es que tú y yo No vamos para allí Tú y yo Vamos a la gloria Eterna Del Señor Jesucristo Nuestro nombre Está escrito En el libro De la vida Tú y yo Alabaremos al Señor Por toda la eternidad Porque su misericordia Es eterna Su misericordia Es eterna Alabado sea Su nombre Para siempre Su misericordia Es eterna Hoy usted Tiene la oportunidad Aquí y ahora Usted tiene la oportunidad De recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador Usted puede aceptarlo O usted puede rechazarlo La decisión Es suya Sir Isaac Newton Decía El físico Y matemático Hablando de la misericordia De Dios Cristiano Él diciendo Que la misericordia De Dios Era De una manera Fácil de entenderla Y de la otra manera Difícil de entenderla Fácil de entenderla Porque él envió a Cristo A morir por nosotros Porque nos ama Pero difícil de entenderla Que él Siendo padre Entregó a su hijo Para morir Para mí Para ti ¿Quién entregaría a su hijo Para morir? Por alguien más La misericordia de Dios Es para siempre Tercer lugar ¿Qué es la misericordia de Dios? Es sin límites Dios no tiene límites En su misericordia Porque si Dios Pusiera límite En la misericordia Usted y yo No estuviéramos aquí Salmo 108 Versículo 4 Léelo allí Por favor Salmo 108 Versículo 4 Porque más grande Porque más grande Que los cielos Es tu misericordia Y hasta los cielos Tu verdad Como los cielos No tienen límite La expansión del universo No tiene límite No tiene fin Entonces La misericordia de Dios Es sin límites La misericordia de Dios Es sin límites Él te invita Al arrepentimiento Él te invita Para que usted Entregue su corazón A Él Él te invita Para que usted Se arrepiente De su pecado Él te invite Para que usted Viva una vida Recta y íntegra Él te invita Para que usted Sea fiel Él sabe el final Él conoce El día del mañana Él sabe Cuál será tu fin Será un fin trágico O será un fin Bienaventurado Con Cristo Entonces la Biblia Dice Que su misericordia Es sin límites Una vez un hombre Estaba en un casino En Puerto Rico Había gastado Todo el dinero Que él tenía Había Hecho sus apuestas Y había perdido Casi todo su dinero Y había perdido Todo Su casa Su carro Entonces se llevó Una pistola Hacia la cabeza Y cuando se iba A pegar un tiro Le tocaron la puerta Era el servicio De cuarto El room service Él había pedido Una comida Pero en su desespero Se había hasta Se olvidado Que había pedido Una comida Y había perdido Todo Y se iba a pegar Un tiro En la cabeza Y un muchacho Tocó La puerta Y él abrió La puerta Y cuando abrió La puerta Abrió la puerta Sin darse cuenta Tan aturdido Que estaba Tenía La pistola Le pegada Junta A su cabeza Lista para disparar Un tiro Y el joven Dijo No hagas esto Jesús le ama El joven Cristiano Tenía un nuevo Testamento En su bolsillo Inmediatamente El joven Sacó el nuevo Testamento Y le dio Al hombre Le dijo Léalo Va a cambiar Su vida No quite su vida Jesús le ama Recomendó al jovencito Pero el jovencito No sabía Quién era el otro pastor Y el jovencito Fue a predicar En la iglesia Del otro pastor Que el primer pastor Le había recomendado Viene el jovencito Al culto Y se sienta Un domingo Y cuando el jovencito Y cuando el jovencito Se sentó Miró al pastor En el púlpito Y pensó consigo Y dijo Yo ya vi Este pastor En algún lugar Pero no me acuerdo ¿Dónde es que yo lo vi? Cuando el pastor Le introdujo Y dijo Hay un jovencito Predicador Estuvo en la iglesia De mi amigo Me recomendó Vamos a recibirlo Cuando le pasó A la plataforma El pastor Lo miró El joven Y dijo Yo ya vi Este joven En algún lugar Pero yo no me acuerdo Cuando le dio la palabra Y lo saludó Inmediatamente Los dos se recordaron Dijo el jovencito Tú eras aquel hombre Que se iba a pegar Un balazo En la cabeza En el casino Y dijo el pastor Esto es Tú me diste Un nuevo testamento Mira donde yo estoy ahora El Señor salvó mi alma Perdonó mis pecados Y me llamó al ministerio Alabado sea su nombre La misericordia de Dios Es sin límites La misericordia de Dios Es sin límites La misericordia de Dios Es sin límites Alabalo Porque Él es digno De alabanza Él es digno De ser alabado Él es digno De ser exaltado Alabalo Porque Él es real Alabado sea su nombre Aleluya Cuarto lugar La misericordia de Dios Prolonga la vida La misericordia de Dios Prolonga la vida Mira lo que dice Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 22 Lamentaciones Después de Jeremías Lamentaciones 3 22 Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Y grande es tu fidelidad Alabado sea su nombre Para siempre Alabado sea su nombre Para siempre La misericordia de Dios Prolonga la vida Lea conmigo Mateo capítulo 5 Versículo 7 Por favor Dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Usted es misericordioso Usted alcanzará misericordia La palabra misericordiosos aquí en el griego es Elemon Elemon está relacionado a las palabras Eleo Que es tener misericordia O Eleos Que es compacción activa En el momento Que usted demuestra una misericordia O Elemosune Que es compasión hacia los pobres A los desvalidos Y a los necesitados Elemon es una palabra compasiva De simpatía Misericordiosa y sensitiva Que combina las inclinaciones Con la acción Una persona que posee esta cualidad Siempre encuentra la forma De expresar su naturaleza misericordiosa Nosotros cristianos Somos llamados a ser Elemo en el griego Misericordiosos con los demás Cuando usted es misericordioso Con los demás Entonces la Biblia dice Que Dios le prolongará su vida Dios le dará una larga vida Cuando usted es misericordioso Mira lo que sucedió el año pasado Allá en Los Ángeles, en California Cuando yo vine a los Estados Unidos A predicar la primera vez Fue en 1984 Con un grupo de misioneros De juventud con una misión Desde Madrid, España Hasta Los Ángeles Yo era parte de este equipo Que fui a predicar En los Juegos Olímpicos Desde España En Los Ángeles, California Entonces Después fui invitado a predicar En una iglesia De las Asambleas de Dios Allá En la ciudad de Southgate Y desde entonces Desde entonces Del año del 84 Y después la primera vez Cuando fui en esta iglesia 85 Hasta el año pasado 20 años Cada vez que yo iba Por lo menos una vez al año O cada dos años La esposa de un señor Ella cristiana Él no La esposa de un caballero Venía a mí Y decía Hermano Irion No se olvide de orar por mi esposo Él no es salvo Él no es cristiano Él no conoce a Cristo Todos los años Que yo iba A la iglesia Ella me hacía La misma Petición Para orar por su esposo Y cada vez que yo iba Y al final del culto Hacía la invitación Para la gente Recibir a Jesús Hacía ya 20 años Yo ni le miraba más Porque yo sabía Que él no iba a venir Entonces yo no quería Que él se sintiera mal Porque cuando yo Hacía la invitación Pues de tantos años Que yo le conocía Cuando hacía la invitación Cuando le miraba a él Él inclinaba cabeza Y no pasaba Hacia adelante No es que yo daba Que él ya era Un caso perdido No Sencillamente Que era ya 20 años Que la hermana Me pidió oración Por su esposo Para la sorpresa mía El año pasado Cuando yo fui a esta iglesia E hice la invitación Para él Para todos Para aquellos Que quisieran Recibir a Cristo Cuando abro mis ojos Para mi sorpresa Él fue el primero A pasar adelante Yo fui Yo mismo fui impactado Cuando él pasó Hacia adelante E hizo la oración Del pecador Su esposa lo abrazó Sus hijos vinieron Empezaron a llorar Ella le abrazaba Y decía Es la misericordia de Dios Es la misericordia de Dios 20 años en oración Es la misericordia de Dios Por eso yo le digo Nunca desista Nunca desista De orar por sus hijos De orar Por sus padres Orar por su familia Por sus familiares Por su madre Por su esposo Por su esposa Nunca desiste Nunca desista Nunca Y la abrazaba Su esposa Y sus hijos Usted no va a creer Lo que sucedió El día siguiente Él recibió a Cristo Como las 9 y 15 Y 9 y 15 de la noche Al día siguiente A las 8 de la mañana En punto Él ponía techo Arriba de las casas En el primer trabajo Del día Él subió Arriba de la primera casa Para poner el techo Ayudar a quitar el techo Viejo Y poner el techo nuevo Usted no va a creer Que menos De 12 horas Después que le recibió A Cristo Él resbaló Se dice resbalar Resbaló del techo Cayó desde arriba Del techo Y cuando cayó Hacia el piso Quebró el cuello Y murió Instantáneamente La noche anterior Había sido La última Oportunidad Que Dios Le había dado Dios le esperó En su misericordia 20 Largos Años Esta es la misericordia De Dios La misericordia De Dios Lo esperó 20 años ¿Cuántos años Hace que la misericordia De Dios Le está Esperando A usted ¿Cuántos años Hace que la misericordia De Dios Está esperando A usted ¿Cuántas oportunidades Él le ha dado? ¿Cuántas veces Él le ha hablado? ¿Cuántas veces Él le ha Redarguido Y exhortado En su palabra Para usted vivir Una vida Íntegra Y una vida Recta Esta noche Fue la última Vez En que Él fue A la iglesia Y fue La última Oportunidad Que Dios Le dio Let me tell you My friend Dios le dio Un penal A los 47 Minutos Del segundo Tiempo Y le dijo Tú haces O lo echas Para afuera Le dio La última Oportunidad Usted no sabe Cuando usted Va a encontrarse Con la eternidad Usted no sabe Si es hoy Usted no sabe Si es mañana Usted no sabe La princesa Diana Tenía escasos 36 años De edad Y cuando Su Mercedes Benz Le chocó Adentro del túnel Allá en París En Francia Fue el último Día de su vida Yo llevé A Damaris Catra y Junior Cuando fuimos A la conferencia De Billy Graham En Amsterdam 2000 Lo llevé A ellos A conocer El túnel Donde la princesa Diana murió Y la ironía De las ironías El túnel Se llamaba Eh Eh En francés Escuche bien La rue L'Eternel La calle De la eternidad ¿No es increíble? ¿No es increíble? Que Dios Le había dado Tantos años Y ella había Oído a Billy Graham Predicar En el palacio Buckingham En el Buckingham Palace Delante De la reina Y Y Y Y Y de sus invitados Y cuantas veces Ella oyó La palabra de Dios Pero nunca Quiso convertirse ¿Sabe cómo se llamaba El El viaduto El puente Debajo No solamente La rue de la eternidad La rue de la eternidad Pero se llamaba My friend Escuche bien En francés Se llamaba La rue Del eternel Del fin La rue La calle Del fin De la eternidad O la calle De la eternidad Que se termina Para Dios No se termina La eternidad Y el puente Por arriba Se llamaba Le puente Du alma El puente Del alma Increíble Usted podrá llamar Una coincidencia Pero no fue Una coincidencia Dios le dio Muchos años De la misericordia Pero quizá Ella no quiso La misericordia No podemos decir Si ella fue salva O no Ella no murió Instantáneamente Quizá Dios le dio Una oportunidad De arrepentimiento Porque ella murió Algunas horas después Pero sabe lo que es Perder su vida Con 36 años de edad La revista norteamericana Time dijo Que cuando ella murió Ella tenía Como casi Un millón de dólares En joyas En su cuerpo Tenías Collares Y cadenas Y relojes De casi Un millón de dólares La eternidad Puede ser hoy Para usted La eternidad Puede venir hoy La Biblia dice Prepárate Para encontrarte Con tu Dios La razón Porque Que Él ha prolongado Tu vida Es porque Él te ama Porque Él murió Por ti Porque Él dio Su vida En la cruz del Calvario Por usted Esta es la razón Porque usted y yo Estamos aquí Que es la misericordia De Dios Que es Usted ya paró Para pensar Que es la misericordia De Dios Que significa La misericordia De Dios Quinto lugar La misericordia De Dios Estimula Te lleva Y te invita Al arrepentimiento La misericordia De Dios Estimula Te invita Y te lleva Al arrepentimiento Mira lo que dice Joel Capítulo 2 Versículo 13 Joel Capítulo 2 Versículo 13 Mira lo que Lo que dice Joel Capítulo 2 Versículo 13 Mira lo que dice Rasga vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos A Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es Y clemente Tardo para la ira Y grande misericordia Que se duele Del castigo Cuando Él te castiga Cuando Él te trae A juicio Es para tu beneficio Cuando Él nos disciplina Cuando Él nos exhorta Cuando Él permite Un área de nuestra vida Es porque Él te ama Y te quiere corregir ¿Cuál es el Padre Que no corrige a su Hijo? Todos los padres Corigen a sus hijos A menos que no los quieran Entonces Dios Se duele del castigo Él te corigue Para tu bien Él te corigue Porque Él te ama Él te corigue Porque Él conoce el fin Él corigue Porque Él sabe El mañana Abra tu Biblia Ya conmigo en Mateo Capítulo 14 Versículo 14 Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión Él nos consideraba La Biblia dice Las mulas son chicas Todavía un pastor allá Me dice Hermano Rion Hay un lugar todavía Aquí en Guatemala Donde las mulas Son más chicas Que chiquimula ¿Cómo se llama? Chiquimulillas En el último día En el último día de la cruzada Fue algo extraordinario Porque en el último día De la cruzada Se oyó La voz de Dios Audiblemente En los altoparlantes Se oyó La voz de Dios Audible En los altoparlantes Cuando yo dije En la oración final Señor bendiga Guatemala Y bendiga a Brasil Porque los dos países Que votaron Para la fundación Del Estado de Israel El 10 de mayo De 1948 Cuando Israel Se tornó un Estado El Estado de Israel Fue Brasil y Guatemala Y mira como Dios Ha bendecido Brasil y Guatemala Que son los dos países Más evangélicos Del mundo Del mundo Del mundo Porque votaron Para la fundación Del Estado de Israel Hay países que no votaron Hay países que Obstuvieron de votar Y hay países que Votaron en contra Pero Brasil Y Guatemala Votaron para la fundación Del Estado de Israel Y yo dije Señor Bendiga Guatemala Así como has bendecido A Brasil Bendiga Guatemala Por haber dado el voto Para la fundación Del Estado de Israel Cuando yo hablé eso Se oyó La voz audible De Dios En los altoparlantes Y el Señor dijo Ya he Bendecido Mi pueblo Israel Ya he Bendecido A mi pueblo Israel Yo tengo el casé Yo dije a los pastores Que por favor No lo vendiera Porque si hubiéramos Vendido un casé Con la voz de Dios Que no quisiera oírlo Ya nos hubiera hecho Millonarios Y ricos Si hubiéramos vendido Un casé A un dólar O a dos O a cinco dólares Con la voz audible De Dios Que no Imagínense usted Podría dar la excusa Para el ministerio Pero no creo Que es correcto No lo hicimos Yo dije Que no hicieron Los pastores En Guatemala Y tampoco Nuestro ministerio Lo hizo Yo tengo el casé Y el pastor Y el pastor Y el pastor Es necesario Hacer la invitación En la guerra En Alemania En Alemania Y centenas A morir Cruz del calvario Como si usted Dice la escritura Porque se deleita Papi Es motivo Es motivo Es motivo de alabarlo Es motivo De asaltarlo Alabado sea su nombre Alabada sea su gloria Alabada sea su poder Por él estamos aquí En esta noche Por él podemos Ser salvos Y tener entrada Al reino de los celos Den un aplauso Extraordinario Al Jehová Dios de los ejércitos En esta noche La misericordia De Dios Perdona el pecado Una vez una mujer Estaba muriendo De Sida AIDS Y había tenido Una vida muy promiscua Llena de pecados Y ella estaba muriendo De la enfermedad Y mandó llamar A un pastor Y el pastor Le vino Donde ella estaba Y estaba muribunda Muriendo En su cama Y el pastor Le dijo Usted mandó Me llamar Señora Que puedo hacer Por usted Dijo ella He vivido Una vida pecadora Promiscua Y moral Durante toda mi vida He recibido El pago De mi pecado Quiero saber Si hay misericordia De Dios Para mi Y el pastor Empezó A hablar De Cristo Ella Y la señora Decía He hecho Todo lo malo He vivido Una vida Perversa Será que Dios Tiene misericordia De mi Y el pastor Reparó Se dio cuenta Miró Que al lado De la cama De la mujer Al lado De su cama Había La mesita La mesita Había Una foto Un cuadrito Con una foto De una muchacha Muy bonita Y el pastor Perguntó Y le dijo Señora ¿De quién es esta foto? Y dijo La señora Esta foto Es la foto De mi hija Ella tiene 18 años Es lo mejor Que la vida Me ha dado Después de toda La vida De perversidad Y de pecados Que he vivido Y el pastor Le preguntó A ella Si su hija Hubiera vivido Una vida Como usted Y le pediría A usted misericordia Y perdón ¿Usted la perdonaría? Y la mamá Dijo Rápidamente Sin pensar Claro Yo la perdonaría Es mi hija Si su hija Hubiera estado Muriendo Como usted Está muriendo Ahora Decida Por la paga Del pecado De toda su vida Y si ella Le pidiera misericordia ¿Usted la perdonaría? Ella sin pensar Al momento Claro Es mi hija Yo la perdonaría Dijo el pastor Por la tercera vez Si su hija Hubiera hecho Todo lo que usted hizo Y le viniera A pedir misericordia Y perdón Usted la daría Y dijo La mamá De la muchacha La señora Que estaba muriendo Claro Inmediatamente Y el pastor Le miró a la señora Y dijo Yo quiero que usted sepa La señora Que Dios Allá arriba Al lado de su cama Tiene su foto Al lado De su cama Dios tiene su foto Allá arriba Esta es la misericordia De Dios Esta es la misericordia De Dios Dios tiene tu foto Y la mía Y nuestro nombre Escrito en el libro De la vida Alabado sea Su nombre La misericordia Nos ha llevado Al perdón Y hemos recibido Por misericordia Todos fueron sacados Todos fueron sacados De la escritura Ella es la fuente De toda sabedoria Y de la vida eterna Y de todo el intelecto Del hombre Todos los libros cristianos Fueron sacados de aquí A él la gloria A él la honra A él la alabanza Todo es por él Para él Y de él Porque es por su misericordia Que tú y yo Estamos aquí hoy Es por su misericordia Por eso tú y yo Estamos aquí hoy Sétimo lugar Y último lugar La misericordia de Dios Hace posible La salvación La salvación No se hace posible De ninguna otra manera A no ser Por la misericordia De Dios No hay nada Que usted pueda hacer Para ser salvo Porque todo Ya fue hecho En la cruz del Calvario Todo lo que usted Tiene que hacer Es arrepentir De su pecado Confesar su pecado Y entregar Tu corazón a Jesús No hay nada más Que usted pueda hacer Para que el Señor Pueda escribir Tu nombre En el libro En el libro De la vida Porque todo Ya fue hecho Por él Y hay una Terminología Equivocada Cuando nosotros Decimos Cuando yo Me convertí Porque tú y yo No nos podemos Convertir solos La terminología Está equivocada Está equivocada Porque el ser humano No puede convertirse Porque es carne No puede convertirse Las cosas del Espíritu Entonces La terminología Correcta Teológicamente Hablando es Cuando el Espíritu Santo Trajo a mi Convicción de pecado Y el Espíritu Santo Nos salvó En su misericordia Dice la escritura Quiere tanto a Dios ¿Cómo se dice? Yaqueta Yaqueta Chamarra Entrale Mis sacos ¿Verdad? La yaqueta Y le di a él La saqué Y le di Y él dijo Muchas gracias Dijo No hay ningún problema Es para usted Pero él no sabía Que yo era el predicador Y yo subí Y prediqué Cuando hice la invitación Él fue el primero A pasar adelante A recibir a Cristo Y él puso su mano Sobre mi hombro Y dijo Vine a recibir a Cristo Por la demostración De cariño y amor Que usted tuvo conmigo Por la compasión Que usted tuvo conmigo Gané un alma Con un casaco Gané un alma Por un jacket Por una chamarra Cuando fuimos a Rusia En 93 En nuestra cruzada En Moscú Llevamos 16.000 Biblias En la plaza militar Soviética de Moscú Entonces yo trabajé duro Para comprar a Damares Un casaco de piel Imagínese usted El frío era 42 grados bajo cero Entonces Damares Fue con su casaco de piel Y cuando Damares Miró Las familias De los pastores En Rusia Temblando de frío No solamente Damares Todos nosotros Los pastores Y los ministros Regalamos casi Todo lo que nosotros Teníamos Y Damares se levantó Tomó su casaco De piel Y le entregó A una esposa De un pastor Ellos tenían 18 hijos Y Damares Le dio Su casaco de piel Y yo dije a Damares Tanto trabajo Me costó Hombre Y dijo Damares Yo regreso A Estados Unidos Pero ella se queda Aquí en Rusia Yo regreso Y tú puedas Trabajar de vuelta Y darme otro Pero ella se queda La demostración La demostración De misericordia Hacia los demás Dios demostró Su misericordia En la cruz del Calvario Por usted Y por mí Él decidió Por su misericordia Escribir tu nombre Y el mío En la cruz del Calvario Él decidió Poner Su manto De justicia A usted Y a mí Él decidió Amarte Él decidió Amarme Él decidió Que tú y yo Estuviéramos aquí Esta noche Porque Él Te ama Porque Él Me ama Porque Él Es Dios De misericordia Porque su atributo De la misericordia Es el atributo Del carácter de Dios Más elevado Y más extraordinario Es el atributo De la misericordia Que hace posible La salvación Y esta noche Usted puede tener La posibilidad Usted tiene la oportunidad Y usted tiene la capacidad De recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador Y si usted está descarriado Y usted conoce a Cristo Y regresó Usted tiene en esta noche La capacidad La oportunidad Y usted tiene La amabilidad de Dios Que te invita Al arrepentimiento Y te invita A hacer la salvación A través De su misericordia Por la misericordia de Dios Usted y yo Estamos aquí Por la misericordia De Dios No hemos sido consumidos Cuando David Pecó David fue a Natán Y David Estaba constrangido Y Natán Vino a él El profeta David había cometido Un pecado terrible David tenía 16 mujeres Pero fue tomar La mujer Que a él No le pertenecía Y vino Natán Y le contó La historia Que usted ya conoce Un hombre rico Tenía muchas ovejas Pero llegó Un extranjero Y había un hombre pobre Que tenía una ovejita Y había sido criada Como una miembra De la familia Y el hombre rico En vez de matar Una de las ovejas Para dar de comer A su visitante Mandó a matar La ovejita Del hombre pobre Que tenía una Y David se enojó Muchísimo Este hombre debe morir Y Natán le apuntó El dedo en la nariz Y dijo Señor Rey Este hombre Es usted Este hombre Es usted Y David Inmediatamente Porque era un hombre humilde Porque hubiera mandado Cortar la cabeza De Natán Se arrodilló Y pidió perdón Y Natán dijo Jehová es misericordioso Perdona tu pecado Pero la espada Nunca se apartará De tu casa Él perdona tu pecado Pero se queda La consecuencia Nunca se apartará La espada De tu casa La espada La espada De tu casa La espada La espada La espada Gracias por ver el video.